Música 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 Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, pero todo bien, se lo ha robado, cuida mi piel es de esa misma. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, pero todo bien, se lo ha robado, cuida mi piel es de esa misma. Mi corazón es delicado, pero todo bien, se lo ha robado, cuida mi piel es de esa misma.